Bueno, decimos que efectivamente el año 2020 cerró, aparte de los números de la economía, cerró también con algunas noticias importantes, como la llegada de las vacunas, como una Unión Europea que decidió compartir deuda, por lo menos en una parte de lo que se llama Generation U, y también las elecciones americanas han llevado a la elección de un presidente menos conflictivo, cuanto menos a palabras, que Joe Biden. Entonces, estas son las tres noticias, decimos, un poco novedosas, y que en cualquier manera proyectan en 2021 con un mínimo de esperanza de poder salir o mejorar la situación económica, sea la situación política en términos de relaciones internacionales. Entonces, un comentario de tu parte, si compartes esta consideración que he hecho, y luego yo entraría, por ejemplo, en Estados Unidos, en lo que podemos esperar de Biden, de Europa, etc., y luego hablamos también de China. Pues efectivamente yo creo que esta crisis sin precedentes que estamos viviendo, y que de hecho ha traído consigo un nuevo patrón de actividad económica, porque es un patrón de actividad económica donde la recuperación está marcada por esos constantes parones de la actividad, principalmente en el sector servicio, en lo que está relacionado con esas medidas de restricción de la movilidad, y con el arranque nuevamente cuando se pueden reducir paulatinamente esas restricciones. Pero yo sí que creo que ha habido cuatro hechos relevantes desde el punto de vista geopolítico. Tú has mencionado efectivamente uno, que es muy importante para los europeos, es esa muestra de mayor cohesión y colaboración en el proyecto europeo, que se ha trasladado no solamente en esa capacidad de poner en marcha un plan de recuperación europeo, bajo el paraguas de Next Generation, con unos pilares claros de por dónde debe de ir la transformación europea, no solamente desde el punto de vista de la transformación digital, sino también esa necesaria transformación energética y también darle más peso, si cabe, a la industrialización. Pero por otro lado también se ha visto en esa aprobación que se ha hecho de las vacunas, de forma más rápida de lo que podía haber sido esperada, y en ese diseño del plan de vacunación común, que lógicamente está teniendo problemas, como todos conocemos, y luego si quieres podemos comentarlos. Luego efectivamente yo creo que ha sido muy positivo el hecho de que Joe Biden gane las elecciones presidenciales de Estados Unidos, porque rebaja un poco el tono de tensión de la política internacional, no quiere decir con eso que la política internacional de Joe Biden hacia China vaya a cambiar diametralmente, pero sí va a haber otro tono de interlocución, y porque también yo creo que el evento que hemos vivido del asalto del Capitolio también es un aviso muy importante en cuanto al riesgo que se corren cuando tenemos gobiernos que adoptan posiciones de extremo o populistas. Y yo creo que eso también ha lanzado un mensaje claro, de la necesidad de fomentar una mayor cooperación y colaboración con los socios tradicionales, no solamente los países del Atlántico Norte, del eje del Atlántico Norte, sino también algunos socios preferenciales de la zona Asia-Pacífico. Y luego creo que también hemos visto que la importancia de un liderazgo parecido asociado a Angela Merkel y al primer ministro japonés, el anterior primer ministro, el de Shinko Abe, eso también es muy relevante porque yo también creo que el mundo está pidiendo también ese tipo de liderazgo, que sea eso lo que prevalezca en la política económica y en las relaciones globales, en un mundo que necesita una mayor cooperación y colaboración porque vamos a una crisis que está generando nuevas desigualdades y donde también estamos viendo una recuperación en forma de CAD, que luego si quieres podemos comentar. Y el último hecho geopolítico que es muy relevante es que al final el único país que ha salido con menos daños estructurales y a priori menos heridas socioeconómicas es China, y va ahí siguiendo esa senda de crecimiento que puede hacer que supera a Estados Unidos antes de lo que estaba previsto. En que contiene que nos decir, fenomenal. ¡Gracias!